Para 2050 se prevé que la población mundial sea aproximadamente 9.000 millones de habitantes. Ese crecimiento demográfico sumado al desarrollo económico y a los cambios en los patrones de consumo está generando un incremento en la demanda del consumo global a un ritmo del 1% cada año. Según las Naciones Unidas, 1.800 millones de personas en este momento están consumiendo agua contaminada con materia fecal. Desde la década de los 90, la contaminación del agua ha empeorado en casi todos los ríos de África, América Latina y Asia. Cerca del 80% del total de las aguas residuales, industriales y municipales se liberan en el medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento previo. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales o restaurar los humedales podrían ser algunas de las soluciones naturales para devolver el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida. Se estima que en la actualidad 3.600 millones de personas es casi la mitad de la población mundial. Viven en áreas con escasez de agua al menos un mes al año y este número podría aumentar a 4.800 o 5.700 para el año 2050. Hoy en el Día Mundial del Agua los invito a todos a que seamos mucho más conscientes en la manera en la que estamos usando el recurso hidrícola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!